Almagro A. Barbosa, solicito el cumplimiento de la sentencia emitida por el TSJ en el exilio contra Maduro El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, envió este lunes una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, solicitando el cumplimiento a la sentencia emitida el pasado 14 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que declara la culpabilidad de Nicolás Maduro en la perpetración de delitos de corrupción propias y legitimación de capitales El acatamiento, así como el respaldo y la confianza en la presidencia de la AN hacia el TSJ legítimo, son pasos esenciales para una transición a la democracia en Venezuela por la vía de la justicia y de la reinstitucionalización El no acatamiento lo situaría a usted al margen de la institucionalidad democrática y lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido al país, dijo Almagro en el escrito El secretario de la OEA indicó que el TSJ en el exilio es legítimo y que la AN autorizó la continuación del juicio en contra de Maduro cuando se decidió que había elementos suficientes para proceder Entiendo que los correspondientes formalismos legales dentro de la AN deben seguirse Sin embargo, estos formalismos deben ser implementados desde su función meramente procedimental y no como un instrumento de función política para retrasar el cumplimiento de la sentencia emitida por el TSJ legítimo, comentó Carta al presidente de la AN, la vigencia de los poderes públicos legítimos no puede ser desconocida sino x los dictadores y sus cómplices ¿Quién en el uso de investidores institucionales alige este camino se transforma en compañero de atropelos? OEA 2015, August 20, 2018 El Nacional, Noticia al Día